Música Sí, nos presentamos en Mar del Plata, en Región Sanitaria Octava con el programa de Incluir Salud, anteriormente denominado Profe queríamos informarle a la comunidad que está funcionando normalmente el servicio que la gente que cuenta con la cobertura médica se puede acercar a la Secretaría de Salud y Acción Social presentando la indicación médica con los medicamentos que está tomando del 1 al 10 de cada mes para ser enviada a Región Sanitaria Octava con viajes que salen de la sede misma En esta capacitación los temas que tratamos fue el tema de medicamentos, como decía Juliana y tema de algún elemento ortopédico, algún tratamiento, traslado, internaciones si bien lo que hoy se llama Incluir Salud y como decía Juliana recién, antes era ex-profe era lo que nosotros conocemos como profe ¿Quiénes pueden contar con este servicio? aquellas personas que son beneficiarias de pensiones, ya sea por invalidez, mayores de 70 años o madres de 7 hijos esas personas que tienen este beneficio de la pensión pueden pedir el alta de lo que se llama Incluir Salud como decía recién Juliana, tiene una cobertura de medicamentos, de prótesis para cirugías de distintos insumos que obviamente con una prescripción médica así que bueno, invitamos a la población a que se acerquen a los distintos CAPS que hablen con las trabajadoras sociales y las administrativas que son quienes asesoran sobre el funcionamiento de lo que hoy es Incluir Salud y gestionan tanto el alta, la baja o algún dato que tengan que modificar de este empadronamiento Hacer hincapié directamente en que la gente se acerque a la salita llevando la indicación médica del 1 al 10 Y aprovechar y tener mención también de que bueno, si bien esto que hoy llamamos Incluir Salud que es ex-profe, hace años que está en funcionamiento pero bueno, a partir de este año realmente está dando cobertura del 100% y respuesta inmediata a todas las solicitudes así que por eso aprovechar a la población a que comience a hacer los respectivos trámites en sus CAPS